de la colonia Lomas del Refugio. Denuncia que lo privaron de su libertad. El colmo, mujer despierta y observa cómo un delincuente roba su camioneta de una manera por demás, cínica y campante. Esto en la colonia Lomas Verdes. Aplican pruebas PCR alumnos, maestros y trabajadores de la escuela primaria en parras de la fuente tras detectarse a una menor contagiada con COVID-19. Sostengo lo que dije, reafirma el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ante las acusaciones del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Y las sonrisas y la magia regresan al crit en la reanudación de sus actividades. No se pierdan las emotivas imágenes que le tenemos preparadas. Esto es TeleZócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos. TeleZócalo Vespertino. ¿Qué tal? Un placer saludarle este martes 15 de junio del año 2021. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Y en este momento aquí al norte de la capital de Coahuila, 27 grados Celsius. Ya es quincena. Aprovechar menos agua a los frijoles para empezar. Hay menos papa al picadillo. Ya puede ser llamado picadillo con papas y no papas con picadillo. Hay que aprovechar. Hoy es quincena. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la señal de Tele Saltillo. Canales 10.10.1, Super Channel Canal 12 para el área fronteriza de Coahuila y un poco más allá en Texas. Y para el resto del Estado, México y el mundo entero. Por medio de nuestras redes sociales de Tele Saltillo, Super Channel, Periódico Zócalo. Y también le recordamos nuestro centro de mensajes para estar en contacto en esta tarde de martes, tarde de quincena. Y ya aparece en su pantalla el 844-11010 para cualquier denuncia que tenga de algo que ocurra con sus vecinos, en su calle, en su colonia, en su trabajo. O bien también para alguna pregunta en torno al proceso de vacunación que está ahorita en pleno para las personas de 50, 59 años. La segunda dosis para quienes radican aquí en la capital de Coahuila. También le vamos a tener detalles más adelante en torno a la vacunación de la frontera para personas de 18 a los 40 años. Eso es un poco más adelante. Y también aproveche este espacio para alguna felicitación de cumpleaños o aniversario. El 844-11010 es suyo de 2 a 3 de la tarde. Ahora, vayamos con la autoridad en el tiempo. Yasmely Sánchez, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en su noticiario Telezócalo Vespertino. Es un gusto y un placer para mí saludarlos. Con toda la información del pronóstico del tiempo, las condiciones actuales en este momento aquí en la capital, una máxima que se marca en los 27 grados centígrados, con vientos que soplan a los 14 kilómetros por hora y una probabilidad de solo el 8%. En las próximas horas, a las 6 de la tarde, se espera una máxima de los 27 y 26 grados a las 8 de la noche y entre 10 y 12 máximas que van a estar oscilando entre los 22 y 19 grados centígrados sin probabilidad de precipitaciones y con un cielo parcialmente nublado. Para las condiciones actuales, para nuestros amigos en la ciudad de Monterrey, en este momento una máxima muy calurosa de los 33 grados centígrados, con un cielo completamente soleado y vientos que estarán soplando a los 5 kilómetros por hora. Las condiciones actuales para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras, en este momento de igual forma, temperaturas muy calurosas, una máxima de los 34 grados centígrados, con vientos que soplan a los 11 kilómetros por hora. Esto es todo por el momento. Yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, pero vamos del otro lado del estudio donde les tienen información muy importante. Muchas gracias, Yasmel, y seguiremos al pendiente de las condiciones climatológicas. Dos de la tarde con cinco minutos. Ahora hagamos un recorrido por notas de alto calibre. Un hombre denunció en la colonia Lomas del Refugio haber sido privado de su libertad, pero no es todo, también herido con un arma blanca. Esto provocó una intensa movilización policíaca. Veamos. Una intensa movilización de diversas corporaciones se registró la mañana de este martes en la colonia Lomas del Refugio, luego de que un hombre denunciara haber sido herido y privado de su libertad. Cerca de las 7.45 horas, vecinos del mencionado sector solicitaron el apoyo de las autoridades hasta la calle Lima, entre Habana y Privadanasca, asegurando que una persona se encontraba herida. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron auxilio a Miguel N., de 33 años, quien presentaba múltiples heridas en ambos brazos y en el rostro, las cuales le habrían sido provocadas con un arma punzocortante. El afectado, originario de Chiapas, manifestó haber despertado en una vivienda que no conocía, sin saber cómo o quién lo había llevado hasta allí, pues señaló que la noche anterior había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Agregó que logró salir del inmueble saltando una barda para después pedir la ayuda de algunos colonos, a quienes les explicó la situación. Por lo anterior, elementos de la Policía Municipal, Grupo de Reacción Sureste y de la Policía Civil de Coahuila se movilizaron al lugar para tomar conocimiento de la situación y entrevistarse con el hombre, quien no brindó mayor información de lo ocurrido. Los socorristas trasladaron al lesionado hasta el Hospital General, a donde se presentó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las averiguaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Un hombre terminó detenido luego de ser sorprendido cuando trataba de cometer un robo en una empresa de seguridad privada, esto en la zona centro de Saltillo. La madrugada de este martes, un sujeto terminó tras las rejas luego de ser sorprendido cuando intentaba cometer un robo al interior de una empresa de seguridad privada de la zona centro. Los hechos ocurrieron a las 4.30 horas, siendo señalado como presunto responsable Luis Miguel N., de 37 años, quien irrumpió en el negocio ubicado en el cruce de la calle Ignacio Zaragoza y el Boulevard Francisco Coz. Se dio a conocer que el individuo rompió el cristal de una de las ventanas para poder introducirse a las oficinas, lo que alertó a los empleados de una gasolinera cercana, quienes se aproximaron al lugar para ver lo que había ocurrido. Los despachadores sorprendieron al hombre golpeando la caja fuerte para tratar de abrirla, por lo que de inmediato reportaron la situación a las autoridades a través del sistema de emergencias 911. Elementos de la policía municipal se movilizaron hasta el sitio y tras tomar conocimiento, pusieron bajo arresto al sujeto, quien quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos de allanamiento de morada y daños dolosos, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Importantes daños materiales dejó un accidente que provocó una automovilista a exceso de velocidad sobre el Boulevard Jesús Valdez Sánchez. Por transitar a exceso de velocidad y sin precaución, una automovilista ocasionó un aparatoso accidente vial en las inmediaciones del Boulevard Jesús Valdez Sánchez, el cual dejó daños materiales de consideración. El percance ocurrió minutos antes de las ocho horas de este martes, siendo protagonizado por la conductora de un Chevrolet Chevy sin placas, identificada como Elianei López Puente, de 24 años. Se dio a conocer que al circular con dirección de oriente a poniente por la mencionada vialidad, la mujer perdió el control del volante al pasar el cruce con la calle Malasia a raíz del exceso de velocidad. Por lo anterior, el vehículo volcó hacia los carriles laterales y cayó encima de un Dodge Stratus estacionado sobre los mismos, para después quedar en su posición original. Luego de que la situación fuera reportada al Sistema de Emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio y brindaron una valoración a la conductora, quien no requirió atención médica, pues resultó ilesa. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron el abanderamiento correspondiente, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Por motivos que aún se desconocen, una persona decidió quitarse la vida durante la noche de lunes, esto en el patio de una vivienda en el municipio de Arteaga. Un hombre de 45 años de edad decidió acabar con su vida en el patio de su domicilio ubicado en la zona centro de Arteaga, donde fue localizado por sus familiares, quienes informaron a las autoridades. El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 21 horas, cuando familiares del oxiso se percataron que no lo encontraban y al salir al patio trasero se llevaron la fatal sorpresa. El hombre estaba en un árbol inconsciente y con la esperanza de reanimarlo pidieron auxilio al Sistema de Emergencias 911, trasladándose para médicos de protección civil de Arteaga. Lamentablemente, el individuo ya no contaba con signos vitales y se procedió a informar a oficiales de la policía municipal, quienes acudieron al domicilio y resguardaron el lugar de los hechos. Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado arribaron para entrevistarse con los familiares y después de realizar los peritajes y descolgar el cuerpo, fue trasladado hasta el Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y conocer la causa exacta de la muerte, informó para Telezócalo Estefanía González. Lamentablemente, un pedigüeño conocido como el Piedritas perdió la vida tras ser arrollado por el ferrocarril, esto en las vías que pasan por la carretera a Los Pinos en el municipio de Ramos Arispe. Un hombre de 42 años apodado El Piedrista fue embestido por el tren en la carretera estatal Los Pinos en Ramos Arispe, hecho que le arrebató la vida de manera instantánea y causó la movilización de autoridades municipales. Fue a las 19.30 horas cuando César Martínez Martínez, de 42 años, se encontraba en el cruce de la carretera a Los Pinos y el bulevar industrial y se atravesó en las vías del tren, por lo que la locomotora no logró detener su paso a tiempo. Se desconoce si el hombre intentó cruzar o si se lanzó al paso del tren, ya que los testigos señalaron que solo escucharon el impacto y vieron el cuerpo tendido debajo de uno de los vagones. El hombre recibió un fuerte golpe en la cabeza, siendo este el posible causante de la muerte instantánea, pues al llegar paramédicos del Cuerpo de Bomberos, César ya no tenía signos vitales y solamente se cubrió con una sábana. Se dio a conocer que César llevaba varios años pidiendo dinero a los automovilistas en el crucero y lo apodaban El Piedrista, ya que se ponía a realizar actos con piedras para recibir una moneda a cambio. El pasado 13 de mayo, César fue herido en el mismo lugar donde murió. Al estar en el momento en el que el tren y un tráiler chocaron y la caja de la unidad de carga pesada lo golpeó en la cabeza, ocasionándole una discapacidad. Al lugar del deceso que fue el área de trabajo del fallecido, acudieron elementos de la policía municipal para acordonar los vagones en espera de las autoridades estatales, así como cerraron la vialidad por varias horas al quedar el tren atravesado. Por su parte, elementos de la Fiscalía General del Estado procedieron con los peritajes correspondientes y posteriormente trasladaron el cuerpo al CEMEF para la necropsia de ley que dicta bien la causa exacta de la muerte. Informa para Telezócalo, Estefanía González. Dos de la tarde con 12 minutos. El cinismo es total de los amantes de lo ajeno. En este caso, en la colonia Lomas Verdes, una mujer descansaba muy tranquila en su casa, pero de repente se despierta y se percata que alguien, una persona, se está llevando su vehículo de una manera tan campante para darnos detalles al respecto en la línea de nuestro compañero Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Telezócalo Vespertino. Como lo comentas, el día de ayer por la mañana, muy temprano a primera hora, los amantes de lo ajeno hicieron de lo suyo y una mujer despertó únicamente para sentir la impotencia de ver cómo se llevaban la camioneta que es patrimonio de su familia, una camioneta pick-up roja modelo 86 que está valuada aproximadamente en 45 mil pesos, pero que ellos la adquirieron con el sudor de su frente hace seis años y es la que le sirve como medio de transporte. La mujer Wendy Estrada despertó a las 5.20 de la mañana cuando escuchó el ruido del motor. Como ustedes saben, pues cada quien conoce el ruido de su vehículo, se despertó, movió a su marido y cuando salieron, alcanzaron a ver cómo ya se estaban llevando la camioneta. Esto en la calle Calabazas de la colonia Lomas Verdes. Entonces, es un tramo cerrado, entonces tuvo que dar la vuelta por la otra calle y salir a la siguiente manzana. Corrieron y lo alcanzaron a ver. Imagínate la impotencia de este matrimonio, este joven matrimonio que son padres de un niño de un año. Al ver que se llevaban su camioneta, por supuesto ya está la denuncia formal ante el Ministerio Público. El día de hoy por la mañana les llamaron que habían encontrado una camioneta, pero no correspondía ya que era de otro modelo y de otro color. Ellos esperan poder recuperarla, ya que significó varios meses de estar ahorrando y es su patrimonio familiar. Edgar, en el video de la Cámara de Seguridad de un vecino quedó captado el momento exacto donde el sujeto está ahí abriendo la camioneta y se la lleva rápidamente como son habilidosos. Efectivamente, Carlos, uno hace el esfuerzo para poder hacer un patrimonio, forjar un patrimonio y de repente llegan estos individuos, estas personas y lo arrebatan así nada más, con total cinismo, con total descaro. Estaremos al pendiente y el seguimiento de este caso. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 con 15 minutos, vamos a un corte comercial, pero en unos instantes regresamos con más información. El Gobierno Municipal de Saltillo y la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila, AC, te invitan al 54º Congreso y Campeonato Estatal Charro 2021. Celebra con nosotros esta tradicional fiesta en su primera fase del 16 al 20 de junio en el lienzo charro profesor Enrique González Treviño. Gran inauguración 18 de junio, 4.30 de la tarde. Feria de Escaramuzas 20 de junio, 1 de la tarde. La entrada es libre. Todos por Saltillo. Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla. Recibimos y contamos los votos. Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales. Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia. Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude. Contamos todas, contamos todos. INE. En 2021, sigue cuidándote. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue respetando las medidas que ya conoces. Sobre todo, la más importante, usa bien el cubrebocas, de forma que tape nariz y la boca. Lávate las manos antes y después de ponértelo. Recuerda que aunque escuche sobre la vacuna, aún no debes bajar la guardia. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Guahuila es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. Con Easy Unlímite te damos lo mejor. ¿No sabes por qué? ¿Quién te da llamadas ilimitadas e internet confiable de alta velocidad? Easy. ¿Quién te da Blim TV y Netflix con todas sus series, películas y estrenos? Easy. ¿Quién te da Easy TV Smart para descargar juegos, aplicaciones y control de voz? Easy. Con Easy tienes todo en un solo lugar. Muchas gracias por seguir con nosotros. Dos de la tarde con 18 minutos. Y gracias también por ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes, el 844-11010. Una gran felicitación para la señora Doraelia Castillo que hoy está cumpliendo años. Y esta felicitación de parte de sus hijos, Adriana Misael, y todos sus nietos que la felicitan en este día tan importante. Y también nos preguntan si ya hay fecha para la vacunación contra COVID-19 para personas de 40 a 49 años. Y le debo decir que todavía no hay fecha para ese sector poblacional aquí en Saltillo hasta que la Secretaría de Salud y del Bienestar compartan dicha información. Y hablando precisamente de vacunación, este martes se llevó a cabo la segunda jornada de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años con cinco módulos habilitados. Veamos. Continúa avanzando la aplicación del refuerzo contra el COVID-19 entre la población de 50 a 59 años y mujeres embarazadas. Proceso que se agilizó con el funcionamiento del módulo vehicular en Ciudad Universitaria Campus Arteaga y el peatonal de Canacintra. A diferencia del día anterior, donde las filas eran visibles y la espera se extendió más de una hora, este martes, la mayoría de los puntos de inmunización estuvieron poco concurridos. Ahorita, ¿cómo le fue? ¿A qué hora llegó? Hace cinco minutos, yo creo, diez minutos. Fue rápido. ¿Cómo se siente ya de haber recibido las dos dos? Pues muy a gusto, ya un poquito más por tequita para que no me dé tan fuerte el COVID. No, pues muy rápido, ya ahorita, después de que empezaron a abrir la campaña, ¿verdad? Ya todo fue rápido. ¿Cómo se sienten ahorita que ya tienen ya el esquema completo? Ya, pues me llaman seguros, ¿verdad? Durante el segundo día de la jornada, para completar el esquema de vacunación contra el coronavirus, las personas agradecieron el poco tiempo de espera en los cinco puntos habilitados. En el Auditorio Parque Las Maravillas, Hacienda El Mimbre, Canacintra y los dos de Ciudad Universitaria. Pues ahorita muy rápido, muy eficiente y muy atentos también. La primera dosis, ¿dónde se la aplicaron? También aquí. Y también les tocó salir rápido. Hubo un poquito más de lentitud, un poquito más de gente, también había que ver eso y como que no había mucha información. Andábamos de un lugar para otro, aquí mismo. Pues que tengamos responsabilidad civil, que seamos responsables socialmente, que esto creo que no es un juego, no es algo que esté siendo manipulado o tratado, como se dice, con otros fines políticos, cosas así. Yo creo que las cifras de los decesos en todo el mundo hablan por sí solos. Entonces, que seamos serios, responsables, que actuemos como adultos, verdaderamente con la responsabilidad que nos confiere la edad. El miércoles y jueves continuará aplicándose el biológico de Pfizer entre las personas de 50 a 59 años de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores rezagados, que se inmunizaron en mayo y que seguirá conforme a la primera letra del apellido. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. Y las personas que perdieron su comprobante de la primera dosis, de todos modos, pueden acudir. Ahí van a tener que llenar un formulario. O bien, si usted fue de las personas que se tomó una fotografía cuando lo inmunizaban, pues aproveche y lleve también eso como una especie de comprobante. Pero de todos modos va a llenar ese formulario, pero puede acudir. Ahora, en esta misma jornada de vacunación, se sumó personal de bomberos. Para darnos detalles al respecto, en la línea, nuestra compañera Diana Martínez. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Un placer saludarte, al igual que a todas las personas que nos ven desde sus hogares. Y efectivamente, como tú bien lo señalas, paramédicos de bomberos se sumaron a esta aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Esto nos lo dio a conocer Alberto Neira, director municipal de protección civil y bomberos. Él nos comentó que son siete elementos, todos de ellos paramédicos, hombres y mujeres que están participando en diversas actividades, algunos en logística, como directamente también en la aplicación con el objetivo de eficientar este proceso y, claro, acortar el tiempo de espera de las personas mayores de 50 años y las mujeres embarazadas que están acudiendo a la inmunización. Cabe señalar que también participan en otras actividades como la hidratación en algunos otros puntos y también el traslado y apoyo a las personas con discapacidad. Aclaró el director de la Policía, de bomberos del municipio que esta actividad extra no opera, no afecta la operatividad de la dirección ni la atención que se da a los accidentes. Hasta aquí mi reporte, Edgar, regreso contigo al estudio. Lo hable esta actividad a la que se suman también los bomberos como en otras tantas que ellos colaboran día con día para el bienestar de toda la ciudad. Muchísimas gracias, Diana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Recuerda el caso que ayer aquí se le presentó de la Escuela Primaria José María Pino Suárez del municipio de Parras de la Fuente en donde una alumna dio positivo a COVID-19 pero no solo ella, también sus padres y uno de sus abuelos al menos. Pues bien, la Secretaría de Salud en Coahuila ya está implementado 32 pruebas PCR para maestros, también para el personal administrativo de la misma institución y también a los alumnos. Veamos. La Secretaría de Salud en Coahuila aplicó un total de 32 pruebas PCR entre maestros, alumnos y trabajadores de la Escuela Primaria José María Pino Suárez de Parras de la Fuente luego de que se detectara un caso positivo a COVID-19. De acuerdo a la información de la Secretaría de Educación, el muestreo se realizó entre 19 alumnos, seis docentes titulares, tres docentes de USADEER, un maestro de inglés, un trabajador manual y el director de la primaria para descartar más casos de coronavirus. Tras confirmar el contagio de la alumna el 12 de junio e informar a los padres de familia sobre la situación, el director de la institución procedió a la aplicación del protocolo preventivo y la suspensión de las clases por 15 días y durante el lunes se realizaron labores de limpieza y sanitización de las instalaciones. Se espera que una vez que concluya el periodo de resguardo recomendado por las autoridades sanitarias se reanuden las clases presenciales en esta escuela primaria que forma parte del plan piloto del regreso a las aulas. Con edición de Miguel Muñoz informó para Telezócalo Diana Rodríguez. Y gracias al constante semáforo verde epidemiológico aquí en Coahuila este martes finalmente reanudó sus actividades el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en donde recibió ya a decenas de chiquitines que ya urgía que tuvieran su tratamiento. Veamos. Entre porras globos de colores y carteles de bienvenida el personal del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón recibió con los brazos abiertos a los niños y niñas que a partir de este martes reanudaron sus terapias de manera presencial tras un año de mantenerse a distancia a causa de la pandemia tiempo en que prestaron sus instalaciones para habilitar el Centro de Recuperación COVID que cerró el pasado 31 de mayo. Esta página que estamos escribiendo el día de hoy por supuesto estaba en blanco por supuesto nunca sabíamos qué iba a pasar durante la pandemia no sabíamos cuándo iba a terminar y no es que haya terminado pero por lo menos la misión de Crítico Agüila de apoyar a la sociedad de ser útiles volvemos a nuestra misión a nuestra vocación que es atender a las niñas y a los niños con alguna discapacidad estamos felices la verdad me ha costado y nos ha costado a todos mucho trabajo verlos llegar y no poderles dar un abrazo físico pero estamos muy contentos aunque esta apertura solo será al 35% de su capacidad el director del Crítico espera que el regreso paulátino se vaya incrementando conforme Coahuila se mantenga a la baja en cuanto a los contagios de coronavirus y el avance de la vacunación entre la población los niños activos son más de 650 653 para ser exactos pero estamos regresando de una manera gradual ordenada donde la seguridad pues es lo que manda 18 terapeutas más toda la plantilla médica en total aproximadamente un equipo de 70 personas todos los servicios están abiertos excepto tanque terapéutico ese nos vamos a esperar unos 15 días más en el inter vamos a seguir atendiendo también de manera virtual algunos niños presencial algunas familias que estén fuera de saltillo o algo de manera virtual los más contentos por esta reanudación de labores fueron los niños y los padres de familia quienes entusiasmados agradecieron el seguimiento que les brindó el personal de manera virtual sinceramente muy contenta porque hace un mes que regresamos aquí en línea y si ha tenido demasiado cambio va a tomar terapia física terapia del lenguaje va a tomar varias terapias pero principalmente lo que es la física y la del lenguaje que es lo que más le hace falta pues muy contentos muy emocionados y agradecidos porque pues ya teníamos un año más de un año en espera para que para ingresar aquí y comenzar con su rehabilitación pero mucha mejora los doctores me dicen que esperaban verlo un poquito más retrasado por lo mismo de que no ha tenido rehabilitación pero pues es mucho mucho aliento que me digan eso que hoy 15 de junio regresamos a lo que más amamos atenderlas y atenderlos a cada una de ustedes en esta su casa la casa que hemos construido juntos y que nos llena de emoción como puede escucharse este reencuentro de emoción la ilusión y de mucha pasión por servicio con imágenes de Miguel Muñoz informo para Telezócalo Diana Rodríguez 2 de la tarde con 30 minutos y si llegaron las vacunas 1.35 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson de una sola aplicación cedidas por Estados Unidos llegaron alrededor de las 6.15 de la mañana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estas vacunas de Johnson & Johnson serán redirigidas a la frontera norte a los 39 municipios que conforman la franja fronteriza el énfasis principal serán Tijuana Mexicali Ciudad Juárez y Reynosa Tamaulipas ¿por qué? porque son los centros poblacionales más grandes de la frontera norte van a enviarse estas vacunas a estas cuatro ciudades y de ahí serán repartidas al resto de las entidades que componen esta franja fronteriza de hecho las autoridades federales agradecieron a las autoridades de Estados Unidos por el envío de este primer primer gran embarque de vacunas de Johnson & Johnson y el canciller Marcelo Ebrard Casabón desde Palacio Nacional confirmó y transmitieron el arribo de estas vacunas él señaló que ya superamos los 46 millones de dosis recibidas en el país desde el 23 de diciembre cuando llegó el primer lote de Pfizer de hecho de Pfizer hoy llegaron poco más de 260 mil dosis también al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y también indicó que se está cerca de la meta de los 50 millones de dosis recibidas en el país pero que también se está cerca de la meta de la reapertura fronteriza de hecho desde hace un par de horas el canciller Marcelo Ebrard está reunido con el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorcas esta reunión es para ir flexibilizando las medidas sanitarias en la frontera norte y de hecho el propio Mallorcas indicó que una de las prioridades son los viajeros y el comercio de ahí que estén de acuerdo en ello indicó Marcelo Ebrard y pronto estarían dándose novedades sobre la reapertura de la frontera norte y en la misma conferencia en el pulso de la salud como se le llama los martes por la mañana el subsecretario de salud Hugo López-Gatell reapareció luego de que se acabara con las conferencias de salud vespertinas pues bien Hugo López-Gatell indicó que hay un repunte de contagios en seis estados en dos de ellos ya es muy sustancial el incremento y está hablando de Yucatán y de Quintana Roo pero también hay un aumento en cuatro entidades más Baja California Sur Campeche Sinaloa y Veracruz dice que señalado que tuvieron una zona de incremento de 8% que se explica por las seis entidades que están con este repunte en los contagios y también señaló y reiteró que si alguien se siente mal si alguien empieza a presentar algún síntoma que lo trate todavía como COVID-19 no porque ya estén vacunados ya muchísimas personas quiere decir que no existe el COVID o la COVID como debe ser correctamente la COVID llegó para quedarse y hay que tratarla como tal y hablando ahí en la misma conferencia el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a quien estamos viendo en este momento en pantalla recibió la segunda dosis de su proceso de inmunización la dosis de AstraZeneca le informaron ahí que iba a recibir esta dosis luego todo el protocolo que hacen el personal de salud en este caso el personal de salud militar y entonces se procedió a la segunda dosis que le aplicaron al presidente López Obrador aquí la única duda es si le pidieron su comprobante de la primera dosis o no como a todos los demás al menos no se vio que haya entregado su papelito ya me regañó el productor si es el presidente cómo le van a pedir el papelito pues es un mexicano más como todos y él lo dice todos los días dos de la tarde con 34 minutos vamos a un corte comercial pero en unos instantes regresamos con más información la vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha están llegando millones de dosis para todo el país las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo son eficaces y seguras muy pronto será tu turno recuerda la vacunación es universal gratuita y voluntaria te protege y protege a quienes queremos si quieres más información visita mivacuna.salud.gov.mx cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México ahora las y los trabajadores tienen garantizados derechos sindicales y de contratación colectiva mejores condiciones de trabajo de seguridad social y un reparto justo de utilidades en la 64 legislatura el Senado aprobó leyes y reformas en materia laboral quedaron protegidos los derechos de quienes trabajan a distancia y está prohibida la subcontratación explotadora se permite solo la especializada Senado de la República cercanía y resultados me dijeron que tengo que llamar al 051 para pedir mi NIP ¿vas a hacer el trámite para cambiarte de compañía telefónica? no entonces no llames es posible que alguien quiera cambiarte de proveedor con el pretexto de cancelar una portabilidad o evitar que pierdas el servicio no sabía solo cuando quieras cambiar tu número a otra empresa debes marcar o enviar un mensaje al 051 con la palabra NIP infórmate y empodérate con ICI Unlimited tenemos lo que quieres porque con ICI TV Smart te damos lo que te gusta ver incluye Blim TV y Netflix sus series películas documentales además descarga tus apps y juegos ¿te parece poco? incluye llamadas ilimitadas y el internet que necesitas con ICI tienes todo en un solo lugar en Coahuila cuida tu chanda si acudes a tu trabajo durante la pandemia utiliza tu equipo de protección usa cubrebocas careta gel antibacterial procure estar en espacios ventilados y mantén la sana distancia en todo momento cuídate y cuida tu chanda y a tu familia también fuerte Coahuila es ¿te gustaría probar algo diferente y exquisito? disfruta el exquisito sabor de las originales papas saltillo en nuestra nueva sucursal al super valle de las flores podrás disfrutar de nuestros ya conocidos conos con crujientes papas con queso ponles y aderezos ilimitados no te quedes sin probarlos síguenos en facebook como las papas saltillo gracias por continuar con nosotros yo estoy de regreso con más información del pronóstico del tiempo y es momento de darle a conocer las condiciones para los próximos tres días aquí en la capital y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras aquí en la capital se espera un cielo mayormente soleado tanto miércoles jueves y viernes el día de mañana con valores de los 14 26 como máxima el día jueves desciende ligeramente la máxima con valores de los 25 y 13 y el día viernes comienza de nuevo el ascenso con valores de los 27 mínima de los 15 grados centígrados para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras los próximos tres días el día de mañana máxima de los 36 mínima de los 23 el día jueves continúa el ascenso de temperaturas junto con el viernes y se mantiene la temperatura en máxima de los 37 mínima de los 24 grados centígrados con probabilidad de precipitaciones mínimas y un cielo completamente soleado y despejado esto es todo por el momento yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo pero vámonos del otro lado del estudio donde les tienen información muy importante muchas gracias yazmeli el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís ayer recordar que tuvo una fuerte discusión a través de redes sociales con el titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett diferentes señalamientos se hicieron a través de estas redes sociales y el gobernador Riquelme Solís este día insistió y sostuvo que lo que expresó ayer lo sigue pensando eso sí indicó que de manera institucional siguen trabajando sobre todo para evitar tragedias como la ocurrida en el ejido rancherías del municipio de Musquis veamos el gobernador Miguel Riquelme dijo en rueda de prensa que sostiene todo lo que escribió el lunes a través de su cuenta de Twitter donde acusó de mentiroso y cínico al director de la CFE Manuel Bartlett Díaz sin embargo dijo que siempre ha sido institucional y por ello seguirá trabajando de la mano del gobierno federal para evitar tragedias como la de la mina Micarán en Musquis donde perdieron la vida siete mineros y no me retracto de nada entonces el señor saca un Twitter yo creo que todavía se cree secretario de gobernación y se le olvida que represento al gobierno del estado de Coahuila y que todos merecemos respeto y que en el momento que se rebasa esa línea pues todo puede suceder sobre las acusaciones que hizo Bartlett en el sentido de que busca monopolizar las compras que hace la CFE a los productores coahuilenses Riquelme contestó a manera de broma primero que no tengo ningún interés en el carbón el único carbón que me preocupa es el que ocupo los sábados en las carnes asadas el gobernador descartó que este desencuentro sea un rompimiento con el gobierno federal al que le reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada Yo sigo dispuesto a trabajar en equipo con el gobierno del presidente por el bien de Coahuila señalando siempre cuando hay afectaciones serias para nuestra para nuestra entidad no me voy a quedar callado sin embargo lo he dicho en muchísimos foros y conferencias de prensa los coahuilenses somos institucionales por naturaleza y sabemos reconocer precisamente la institución presidencial con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Néstor González 2 de la tarde con 42 minutos y en más información prepárese ya se pare la fecha del 24 de junio que por cierto es jueves hay por la noche ya se párela ya no haga nada más ¿por qué? porque va a haber un gran concierto en homenaje al maestro Armando Manzanero aquí en Saltillo en el Teatro de la Ciudad y va a estar el tenor Fernando de la Mora y ahí va a estar amenizando de una manera magistral la Orquesta Filarmónica del Desierto para darnos detalles al respecto nos acompaña aquí en el estudio el director de la Orquesta Filarmónica del Desierto el maestro Natanael Espinosa a quien le agradecemos su presencia esta tarde muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a ver bueno yo estoy más que feliz de poderlos visitar y además compartir con nuestros amigos pues las nuevas que traemos digo es este cada Edgar cada mes tenemos un proyecto distinto el de junio toca un gran concierto un homenaje al maestro Manzanero y otros compositores mexicanos como bien lo dices en voz del tenor de México y además con un arraigo bien importante en Saltillo el tenor Fernando de la Mora tiene un quehacer o ha tenido un quehacer muy importante aquí en la entidad ha apoyado estos encuentros operísticos de verano que se dan aquí en Saltillo y bueno él ha sido parte fundamental de esto por lo cual el maestro del amor es muy querido es muy aceptado y me parece que son los ingredientes necesarios para que este próximo jueves 24 de junio tengamos una velada inolvidable así que como bien nos comentas hay que separar la agenda pero también es niñera y hay que hacer todo lo que se necesite para poder estar en el teatro de la ciudad en punto de las 8.30 de la noche el concierto de homenaje a Armando Manzanero con la filarmónica del desierto y el tenor Fernando de la Mora precisamente hacer énfasis en como ya señalas Fernando de la Mora ha estado muy ligado a este tipo de eventos aquí en Coahuila en general pero ahora es un merecido homenaje al maestro al cantautor Armando Manzanero que también estuvo muy ligado a Coahuila a Saltillo en diferentes eventos presentes siempre de hecho antes de la pandemia aquí estuvo y desafortunadamente a raíz de la pandemia nos dejó pero su legado aquí sigue y ahora ustedes están encargados de preservarlo de compartirlo preservarlo y del público de disfrutarlo así es y creo que tenemos lo necesario para poderlo hacer tenemos una gran orquesta o un gran cantante y pues por ende un público que no merece menos que eso entonces la cita es de esta semana a la próxima para poder disfrutar de esta gran velada musical esta gala con el maestro de la mora y es para el acceso es el 50% es lo que está habilitado a través de lo autorizado por el subcomité regional COVID-19 el 50% pero eso no quiere decir que uno no pueda disfrutar o si no alcanza un lugar en el teatro de todos modos se puede disfrutar así es tenemos este formato híbrido el cual también se va a estar transmitiendo vía streaming o por internet el concierto en la plataforma de eticket.mx ahí puede adquirir los dos tipos de acceso que hay el presencial y el virtual ahora es muy importante lo que acabas de mencionar con el tema de la capacidad del teatro porque la gente puede llegar a ver puede meterse ahí al sitio de los boletos y ver que una zona está llena no quiere decir que está llena de gente hay asientos designados para sana distancia pero aparecen como ocupados entonces no vaya usted a creer que el teatro está lleno porque si ahorita se ve la imagen a lo mejor pudieran asustarse no tenemos autorizado el 50% del aforo y sobre ese 50% ya se están ocupando y vendiendo los lugares así que los que han decidido ir o se están enterando de este concierto y quieren ir yo les pido que adquieran sus accesos lo antes posible porque realmente están volando yo no creo que lleguemos a la siguiente semana con boletos disponibles sin embargo como bien lo mencionas también se puede adquirir el y de hecho el día de hoy los martes hay un cupón del 50% de descuento en el en el concierto digital así que dése la vuelta por el sitio ahí está ahí está escrito etiquette o etiquette.mx y ahí puede ver el tema de los accesos tanto en teatro como bien en streaming entonces no habrá pretexto alguno para dejar de disfrutar este homenaje al maestro Armando Manzanero en voz del tenor Fernando de la Mora pero con el deleite musical que va a transmitir y que siempre transmite la filarmónica del desierto agradecemos entonces al maestro Natalael Espinosa por acompañarnos y algo para cerrar este espacio bueno pues sin duda agradecer a quien hace posible todo esto hay que agradecer al gobierno del estado a la Secretaría de Cultura y también se suma el grupo Alianza para poder hacer de este concierto una realidad porque créanme que la cultura la inversión que se hace en cultura es nutrida no es poca cosa y hay que disfrutarlo tenemos una gran orquesta en el estado tenemos grandes invitados hay que aprovechar hay que ir al teatro o verlo en plataforma juntarnos en familia y poder disfrutar de estos espectáculos nos vemos pronto punto de 8.30 llegue temprano llegue con media hora de anticipación por el tema de los filtros sanitarios poder escoger bien su lugar y ahora sí juntos disfrutar de esta gran velada pues ya está todo listo la mesa servida para este gran concierto muchísimas gracias maestro Natalel gracias a ustedes gracias por el espacio vamos a un corte comercial en este momento pero regresamos con más información mega outlet vitromex el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio ven y conoce el nuevo mega outlet vitromex sorpréndete con nuestros descuentos promociones y variedad de pisos en general nunca has visto nada igual estamos seguros de que te encantará visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio mega outlet vitromex en Coahuila tú puedes prevenir incendios si sales con tu familia un día de campo sigue estas recomendaciones lleva alimentos fríos no hagas fogatas recuerda que prender fuego en zonas forestales es ilegal una pequeña chispa puede convertirse en un gran peligro reporta cualquier emergencia 911 recuerda si ves una columna de humo en los bosques avisa fuerte Coahuila es ¿vas al trabajo? con DM Control llegas con seguridad a tiempo somos el servicio de transporte de personal más eficiente seguro y confortable contamos con las unidades más modernas y equipadas nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo ¿quieres comer rico y diferente? disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas Saltillo te ofrece papas boneless acompáñalos de queso salsa búfalo aderezo ranch y más aderezos ilimitados solo en las papas Saltillo Street Food miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche Boulevard Venustiano Carranza 5.280 al lado de Periódico Zócalo Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo Fantasmas Leyendas Investigación Relatos Difíciles de Creer Lo Sobrenatural Lo Extraño Lo Verás en Inframundo Saltillo Lunes a Sábado de 11 a 12 de la noche y los Domingos Resumen Semanal de 11 a 12 de la noche Que no te dé miedo Acompáñanos a abrir esta puerta tan inframundo Solo aquí en TeleSaltillo La Tele Diferente Te voy a cantar un número ya Espero que pronto lo pueda memorizar Este es el centro de mensajes de TeleSaltillo Es súper sencillo 844-110-10 844-110-10 Como dice 844-110-10 Este es el centro de mensajes de TeleSaltillo Espero que pronto lo pueda memorizar TeleSaltillo La Tele Diferente Muchísimas gracias por continuar con nosotros amigos aficionados sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva Gerardo Arancibia quien los saluda Vámonos rápidamente con los detalles porque los haraperos de Saltillo regresan a casa para enfrentar a los Sultanes de Monterrey en el segundo Clásico del Norte de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol con novedades importantes porque se está ya prácticamente confirmando que uno de los peloteros titulares del Sarape Juan Pérez será parte de la selección mexicana de béisbol que represente a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estará viajando el fin de semana con la novena comandada por Benjamín Gil para enfrentar los partidos de despedida frente a República Dominicana y el conjunto de Venezuela que se van a celebrar en el Alfredo Jargelú de la Ciudad de México ahí está entonces Juan Pérez que se va a perder prácticamente la serie frente a los acereros de Monclova que visitan el Madero este fin de semana el día de hoy sube a la loma de las responsabilidades Miguel Peña por los haraperos de Saltillo que estará enfrentando Adalas Martínez Bien las Races de Saltillo terminaron la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil y este fue su mensaje de despedida Las Races de Saltillo despidieron la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil luego de su eliminación a manos de las milenas de Guanajuato en semifinales Francisco Marta Calvillo presidente del club en compañía de los directivos y parte del roster agradeció el apoyo de la comunidad deportiva saltillense durante los 25 partidos que disputaron durante esta campaña orgulloso del esfuerzo de sus jugadoras de principio a fin donde nuestro equipo Races de Saltillo pues las estadísticas y las expectativas las superamos por bastante porque nuestra primera expectativa era llegar a playoff lo cual se cumplió simple y sencillamente nosotros hicimos lo que teníamos que hacer bien contentos en los dos juegos que tuvimos allá nuestras guerreras murieron en la cancha muy orgulloso yo de ellas su forma de luchar en la cancha inigualable en su año de debut las Races de Saltillo terminaron en la segunda posición de la conferencia mexicana con marca de 11 y 9 ganaron su primera serie de post temporada sobre las escaramuzas de Jalisco y cayeron en semifinales frente a una de las mejores escuadras del circuito como lo son las mieleras Mata Calvillo destacó que el proyecto se mantendrá en la capital coagulense con miras a la temporada 2022 donde el objetivo es superar lo hecho en este año de presentación además indicó que durante la pausa la institución de Races realizará clínicas de básquetbol campamentos de verano entre otras actividades con imágenes y información Gerardo Arancibia para Telezócalo Deportes y ahora vámonos de copas primero a la Euro 2020 donde Portugal de Cristiano Ronaldo que le metió un golpe durísimo a la refresquera de la marca roja en la rueda de prensa les hizo perder una importante cantidad de dinero en la bolsa después de haberlas recorrido y poner un agua en el centro pues bueno si sirvió porque Cristiano Ronaldo y Portugal golearon tres goles por cero a su similar de Hungría prácticamente en los últimos instantes del partido cuando Rafael Guerreiro abrió el marcador luego vino Cristiano Ronaldo de penal y posteriormente en jugada elaborada al minuto 92 puso el 3 por cero para llegar a 11 goles que lo convierten en el máximo goleador en la historia de la Euro además de su quinta participación en esta competencia el máximo jugador que ha participado en la Euro en la Eurocopa impresionante lo que hace el bicho dentro de la cancha en el otro enfrentamiento Francia está derrotando al medio tiempo uno por cero a su similar de Alemania hasta aquí los deportes amigos aficionados vámonos del otro lado del estudio con la autoridad en el tiempo Yasmel y Sánchez que tengan un excelente día muchas gracias compañero Arancibia yo estoy de regreso con más información del pronóstico del tiempo y no me quería despedir sin antes darle a conocer las condiciones para el día de mañana para nuestros amigos de Piedras Negras se llega a un valor máximo de los 36 grados centígrados mínima de los 23 con vientos que estarán soplando a los 15 kilómetros por hora aquí en la capital el día de mañana se va a alcanzar una temperatura máxima de los 26 con mínima de los 14 vientos a los 24 kilómetros por hora con una probabilidad de precipitaciones de sólo el 5% para nuestros amigos en la Sultana del Norte el día de mañana se espera una máxima de los 32 con mínima de los 21 grados centígrados y vientos que estarán soplando a los 12 kilómetros por hora esto es todo de mi parte pero yo los veo en su noticiario Telezócalo Nocturno con toda la información del pronóstico del tiempo les deseo que tenga un excelente día y muy buen provecho muchas gracias Yanmeli excelente tarde 2 de la tarde con 57 minutos así que nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos quédese con toda la programación de Telezócalo Nocturno recuerde en las calles se forjan historias y aquí en Telezócalo estamos para contarlas que tenga un excelente tarde ánimo Telezócalo vespertino gracias